¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, querido pueblo, a todas sus autoridades. Primero, el estar aquí como Presidente de la República, me llena de nostalgia, porque mientras hablaba, me estaba recordando mis vivencias, cuando trabajé en mi primer año de oficial, vine a trabajar acá, en el PS3, en el Mariscal Nieto, y cuántas veces me he recorrido estas calles, estas plazas, estaba en la esquina del Marioneta, la Telefónica, es decir, acá he vivido una parte muy importante de mi vida y una parte muy extrañada de mi vida, y además de eso, como me lo han hecho recordar, pero siempre lo tengo presente, y lo agradezco también, que cuando pedí el apoyo del pueblo en el año 2000, miles de reservistas, mujeres y hombres salieron a las calles a luchar juntos contra la dictadura, a luchar juntos por recuperar nuestra patria. Hoy día, con el voto de ustedes, estoy presente aquí, y vengo como un humilde y sencillo servidor a decirles muchas gracias y a cumplir con el compromiso que ofrecí al pueblo peruano. Al pueblo peruano le ofrecí la transformación, al pueblo peruano le ofrecí el cambio, y eso es lo que voy a hacer. Ahora tenemos que trazar una estrategia para hacer ese cambio, porque obviamente no todos querrán el cambio, habrá gente que no quiere el cambio y se demostró en la campaña pasada. Pero la misión suprema que tengo también es la de unir al penal, unir a los que quieren y a los que no quieren el cambio, en una dirección única que es el desarrollo del país, en una dirección única que es poner orden y disciplina en la patria. Y en ese sentido, voy a cumplir con eso que he ofrecido, con firmeza y lealtad con la nación. No defendiendo intereses particulares. Yo no he entrado a la presidencia a defender el interés individual o particular de un grupo, sino a defender el interés de la nación. Y ese interés de la nación se refleja en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestra tierra, en nuestros recursos naturales, en nuestra agua y en nuestro futuro. ¿Cuál es el futuro que hoy día tenemos en el Perú? Sí, pero no solamente el agua, porque con el agua no vamos a vivir solamente. Necesitamos desarrollar el país, desarrollar el país significa educación, significa salud, significa abrigo y techo, para los que no tienen ni techo ni tienen abrigo. Hoy día cuando sobrevolaba, para venir acá he pasado por la Pampa San Antonio, que antes no había nada. Ahora hay una ciudad que todavía falta construir modernizar y con que hago a mí. Cuando he llegado acá, pocas cosas han cambiado. Pero los cambios que tengan que hacer, tienen que hacerse para bien. Y acá también tengo que señalar lo siguiente. Tenemos que trabajar sobre el marco del diálogo y yo estaré siempre permanentemente abierto del diálogo. Me han entregado las llaves de Moquegua. Bueno, tengo las llaves, falta la puerta. Vamos a construir esa puerta. Vamos a construir el desarrollo de Moquegua. Vamos a hacer de Moquegua una región poderosa, que eso es lo que necesita Moquegua. Tiene los recursos, sí tiene los recursos. Hoy día en el Perú tenemos un conflicto porque hay desconfianza con la minería. Y la minería se ha portado mal con los pueblos. Porque donde ha habido minería hay pobreza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Renegar? ¿Pater el tablero? ¿Llorar sobre la luz y derramada? No. No tenemos tiempo para hacer eso. Porque solo tenemos cinco años. Y ustedes van a tener que rendir cuentas a ustedes. Por lo tanto, tengo la obligación moral de desarrollar y decir sí, va a haber agua. El Estado lo garantiza. Pero no puede entrar el extremismo de decir o el oro o el agua. Una y las dos. Pero no las dos. Yo creo que puede ser el oro y el agua. Pero construcción. Pero que eso signifique desarrollo para el país. porque lo más fácil lo más fácil es paquear, lo más fácil es destruir, lo más difícil es construir. Y yo entiendo. Y yo entiendo que no se ha construido desarrollo. Por eso vamos a obligar a estas empresas a que se comprometan con el país y quieren continuar en el país. La primera acción que hicimos fue sacar el gravamen minero. Ese gravamen minero tiene que ir a los pueblos más pobres del país. Tiene que ir a la gente que no tiene plata. Lo segundo, tenemos que hacer que el que gane más pague más. En tercer lugar, tenemos que resolver el problema del campo, el problema del agua. Y tenemos que resolverlo con sabiduría. Vamos a asegurar que haya agua para todos y para todas. Tenemos que construir formas de represamiento del agua, formas de irrigación tecnificadas para nuestras tierras. porque hemos dicho que el agua será la primera prioridad para el consumo humano. La segunda prioridad para las actividades renovables. Agricultura, ganadería, agroindustria y toda aquella actividad de nuestras familias. Y la tercera prioridad serán las actividades no renovables. Ese es el orden de prioridad. Por eso cuando el presidente regional me dice el proyecto pastorante pues el proyecto pastorante tiene que hacerse para desarrollar nuestra agricultura. Pero también tenemos que hacer que hoy día el Perú muere pena de la minería. Tenemos que hacer que dependa también de la agricultura. y no hay mercados para nuestros productos. No hay carreteras, no hay abonos baratos, no hay ningún riego tecnificado de una agricultura moderna. Eso tenemos que construir. Y eso lo vamos a construir con los grandes proyectos como el proyecto de la carretera Moque, Guamate, Arequipa, que tenemos que avanzar en ese proyecto y construirlo para crear un circuito de desarrollo con esos pernos que se caen en las zonas altandinas y requieren modernidad. Es verdad, no basta eso para desarrollar. Se necesita energía y tenemos que desarrollar la energía. Por eso tenemos que trabajar el proyecto del complejo petroquímico de Canicea hasta el sur del país con el gasosur o el gasoducto del sur y trabajar en el sur un complejo petroquímico que pueda traer no solamente energía, sino que pueda darle al gas valor agregado y comenzar a vender y exportar productos de ese fondo petroquímico. Esos son grandes proyectos y esos grandes proyectos yo me comprometo a desarrollarlos de la mano de ustedes. Esos grandes proyectos serán los que margen la diferencia. Pero no solamente es esto. Hoy día tenemos que atacar problemas fundamentales y urgentes como es la extrema pobreza, el hambre, como es la salud. Y por eso es que estamos ampliando los programas sociales. Programas sociales que tienen que resolver el hambre, la salud de nuestros hijos y la educación. La única manera de transformar el país es por la educación. Lo vemos de una familia agricultora provincial que invirtieron en la educación mía y de mis hermanos. Y yo estoy invirtiendo en la educación de mis hijas, de mis hijos. Y todos tenemos que hacer eso. Y eso también tiene que hacer el Estado. Por eso el sector al cual se le está inyectando más dinero, más plata en el presupuesto de la República es educación. Para darle educación de calidad a nuestros hijos. Para que la educación no sea un instrumento de exclusión, de división o de dominación. Si no sea un instrumento de integración, de inclusión, de transformación. Eso es lo que tenemos que hacer para transformar realmente Moquegua, para transformar realmente nuestra familia y nuestras vidas. La educación nos va a transformar todo. y eso si yo yo estoy aquí es por educación y creo que todos lo pueden hacer. No hay nada imposible para que uno de ustedes se queden en educación. La salud es fundamental también. Y sobre todo la salud de nuestros hijos. Sí te escuché. El hospital de Moquegua. Claro, ya hemos enterado, ya está el hospital de Hilo y hay que agradecer a los gobiernos del turno. falta modernizar el hospital de Moquegua y eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo juntos. Pero los cambios no salen de la noche a la mañana. Hasta una criatura para nacer necesita nueve meses. Los cambios tienen que hacerse. Pero somos un país complejo con 30 millones de habitantes o una Amazonía o una costa o una sierra. Y tenemos que ir cambiando poco a poco. Con supuesto. sin corrupción porque con la corrupción los pocos muchos que se dan se los quitan. Pero ojo, 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 que la corrupción esté en todos sitios, arriba y abajo. Así que todos, todos tenemos que vigilar, ser vigilantes con la plata que lleva y también con nuestra conducta. Porque también se pueden ser corruptos sin robar. Así que necesitamos este cambio empezando por nosotros mismos. Que cada uno también cambie. Necesitamos transformación. Y esa transformación tenemos que trabajarla juntos, a pasos y uno. ese es mi compromiso cuando asumí la presidencia de la república. Cambiar el país. No he venido a decirles a ustedes otras cosas que no se dan cambio. pero ese cambio, así es señora, también del adulto mayor. Por eso está el programa Pensión 65 que tiene que ayudar y resolver el problema de los adultos mayores de 65 años que están en extrema pobreza. También señor, también señorita. Todo eso hay que hacerlo. Por eso no perdamos tiempo. No perdamos tiempo mirar el pasado. Miremos al futuro. No perdamos tiempo en estar criticando nada más porque ya hemos criticado mucho. Hoy día demostremos que podemos gobernar. Demostremos que podemos hacer las cosas. Porque si nos divide entonces ¿quiénes se van a beneficiar? Los que no quisieron el cambio. Hoy día hay una oportunidad que tenemos. Tenemos un solo tiro y no podemos fallar. Así que todo el telerá del trabajo que hagamos juntos. Yo les pido a ustedes que comprendan que el gobierno toma decisiones por el bien del pueblo. No por el bien de un grupo económico. No por el bien de intereses mezquinos o particulares. sino el interés nacional. Y el interés nacional está en la gente más pobre. Está en las actividades renovables que hoy día no son significativas para la patria. Que hoy día solo sirven como economías de subsistencia. Hoy día tenemos el trabajo de transformar y diversificar la economía peruana. Que no dependa de una sola actividad. que dependa de nuestro esfuerzo, de nuestras manos, de nuestro trabajo. Ese es mi compromiso que hoy día renuevo ante el pueblo en Coquegua. Como lo hice hace 10 años en las alturas de Coquegua. A todos ustedes cuenten con esto lo que no hago más para trabajar de la mano con ustedes en los grandes proyectos de la vida. Y cuando ustedes me pidan que de aquí a esta plaza atendir a esta plaza muchas gracias a todos ustedes que vayan a Coquegua y que vayan a Perú. Muchas gracias. Gracias a los propios de la República a un gran abrazo.